El maíz baby El maíz baby es un producto importante de la acroindustria tailandesa. A nivel mundial, Tailandia es el número uno exportador de maíz baby, ofreciendo diferentes formas de productos finales tanto envasado, fresco como congelado. El cultivo de maíz baby se ve popular en Tailandia gracias a la sencillez de tecnología requerida, nuestro eficaz sistema de mercado de distribución, la ausencia de necesidad de productos químicos nocivos y su corte ciclo de cultivo. Por tanto, se considera el maíz baby uno de los cultivos más cotizados del país y además disfruta de incremento continuo en la exportación. Las áreas importantes del cultivo de maíces baby se encuentran en la zona central y la parte oeste de Tailandia, las provincias de Racha Burri, Nahon Pethom, Subhan Burri, Kanjana Burri, Sarak Burri, Nahon Sawan y Gampang Pit. Tailandia produce maíces baby de calidad suprema con características bien apreciadas en el mercado. Los cranos de color amarillo o amarillo crema, la mazorca entera, los cranos marcadamente alineados, sin daños, podridos o demasiado maduros, sin hilo de seda, el aspecto fresco e hidratado y la base limpiamente cortada. Los principales destinos de exportación de maíz baby tailandés son los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. El maíz baby contiene muchos valores nutritivos, fibras, calcio, fósforo y vitamina C. Dichos minerales ayudan a la buena digestión, reducen el hinchazón y la retención de líquidos, tratan la inflamación crónica del riñón, los diabetes, la hipertensión, la cistitis crónica y la rinitis crónica y ayuda al buen funcionamiento del corazón. También se puede utilizar el maíz baby por otros fines, por ejemplo, como alimentos para canao. Además, una empresa tailandesa se emplea la nueva tecnología innovadora de producción, que produce vinagre de maíz baby y sidra de maíz baby, productos que ahora disfrutan éxitos en el mercado nacional e internacional. Gracias a la alta calidad de proceso de producción desde la corriente ascendente hasta la corriente descendente y la buena gestión logística, cumpliendo con las normas internacionales, el maíz baby tailandés es reputado en los mercados internacionales y disfruta de la confianza en su calidad elevada. Por lo tanto, el maíz baby forma parte de los principales cultivos industriales del país e indica que Tailandia no solo está preparada, sino también tiene la capacidad de ser la cocina para el mundo. Gracias. Gracias.